¡Buenas noches América! No soñamos con esto hace 30 años, y es verdad, yo no quiero dormir con Daniel, te pido por favor. ¡PAURINCIO LOS PÁCRE! ¿Ves qué carajo candidato a presidente? Mi hija Jiménez le preguntás porque dice que estoy medio loco, ¿no? ¿Cómo le llamaría entre Río? Bitwing Drivers. ¿Qué? Bitwing Drivers. ¡SORGIO! ¡MASA! Era un poquito más mejorido que ahora. ¿Cómo que ahora? ¡Claro! Vamos a barrer con los cacharines del domingo, si vienen con pollo. ¡ROMEO! ¡SANTO! ¡HASTA ACÁ LLEGAMOS!